Ya no llores mi Jesús Por mi culpa cometida Ya no llores mi Jesús Ya voy a cambiar de vida Mi ignorancia me llevó Por el rumbo equivocado Pero hoy que reconocí Pero hoy que reconocí Desde hoy mi vida ha cambiado Oh Jesús de mi esperanza Ya no llores mis fracasos Hoy que habiendo sido infiel Te he causado tanta pena Sé que lloras de tristeza Cuando alguien se te ha negado Pero hoy quiero regresar Y acabar con tu tristeza En el dolor que te he causado Con la lanza y los clavos Señor no me daba cuenta Que esos eran mis pecados Oh Jesús mi Redentor Perdóname mi osadía Hoy llorando arrepentido Tu viento quiero enjugar Ya no llores mi Jesús Oh Jesús de mi esperanza Ya no llores mis fracasos Porque habiendo sido infiel Porque habiendo sido infiel Te he causado tanta pena Sé que lloras de tristeza Cuando alguien se te aleja Pero hoy quiero regresar Y acabar con tu tristeza Pero hoy quiero regresar Y acabar con tu tristeza Y acabar con tu tristeza Saliendo del pretorio marcha una procesión Con rumbo al calvario sufriendo va un varón La cruz sobre su espalda llagándole está No puede caminar Y no puede dar un paso y cae sobre el camino Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido No puede avanzar Se escucha solo un grito ¡Levántate maldito! No, no puede ser maldito Aquel que en su dolor exclama con un grito ¡Perdónale, Señor! ¡Perdónale sus faltas! No mires su actuación De Dios ten compasión ¡Perdónale sus faltas! ¡Perdónale sus faltas! ¡Perdónale sus faltas! Se tengo de un amigo Se tengo de un amor Se tengo de un humano Que sienta compasión Que acepte esta sangre Que derramando estoy Por su salvación Y no puede dar un paso Y cae sobre el camino Recibe un latigazo Sobre su cuerpo herido No puede avanzar Se escucha solo un grito ¡Levántate maldito! No, no puede ser maldito Aquel que en su dolor Exclama con un grito ¡Perdónale, Señor! ¡Perdónale sus faltas! No mires su actuación De Dios ten compasión Perdónale sus faltas Perdóname, Señor Al que es digno de recibir la gloria, de recibir la honra y toda adoración. Rey de reyes y señor de señores, mi corazón te entrego, rendido ante ti. Y yo te entrego mi ser, contigo lo que soy, no te niego nada. Toma el control de mi vida, señor, todo lo que soy es por tu gracia y tu favor. Toma el que es digno de recibir la gloria, de recibir la honra y toda adoración. Rey de reyes y señor de señores, mi corazón te entrego, rendido ante ti. Yo te entrego mi ser, te doy lo que soy, no te niego nada. Toma el control de mi vida, señor, todo lo que soy es por tu gracia y tu favor. Yo te entrego mi ser, te doy lo que soy, no te niego nada. Toma el control de mi vida, señor, todo lo que soy es por tu gracia y tu favor. Adiós. 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 Se te doy lo que soy, no te humano que tu ser, no teumbra. Aliméntame Señor, aliméntame siempre con tu Espíritu Santo Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte, que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Jesús Señor Jesús, tú eres mi guía Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste, salvaste mi alma perdida Por eso te alabo, por eso te alabo con el corazón Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Señor Jesús, tú eres mi guía Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste, salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste, salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor Pidamos al Señor que alimente nuestra vida espiritual Yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor ¡Se termina! Padre, Padre, Padre bueno Busco tu ayuda y protección Dime qué es mejor, qué debo hacer Médico del alma, tengo sed, tengo miedo Sangre el corazón, vuelan dudas Me abraza el dolor Ayúdame, que confusa está mi vida Ayúdame, solo quiero la salida Ayúdame, que las fuerzas se me acaban Necesito me ilumines, necesito tus palabras Ayúdame, que me llueve y me graniza Ayúdame, que me llueve y me graniza Ayúdame, que un tornado me hace trizas Ayúdame, que no pienso y mi alma grita Quiero salir de aquí Ayúdame, que me llueve y 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 Padre, Padre bueno, tome el timón, toma mi pisa Hay mil caminos que recorrer, me llegó la noche, no puedo ver Tengo miedo, sangre en el corazón, vuelan dudas, me abrace el dolor Ayúdame, que confusa está mi vida, ayúdame, solo quiero la salida Ayúdame, que las fuerzas se me acaban, necesito me ilumines, necesito tus palabras Ayúdame, que me llueve y me graniza, ayúdame, que un tornado me hace trizas Ayúdame, que no pienso y mi alma grita, quiero salir de aquí Ayúdame, escúchame Ayúdame Ayúdame Poso al mirar A mis hijos crecer Siento tristeza Porque pronto se irán Dejarán el hogar Que los dio nacer Y nos quedaremos Solo mi esposa y yo Ellos se irán Formarán un hogar Lucharán en la vida Por su felicidad No se olviden que yo Sigo siendo papá Y mi corazón Con ustedes está Dios bendiga A mis hijos Que les vaya bien Que no olviden La herencia Que les deje El amor del Señor Y su salvación Que si muera Mañana Nos volveremos a ver Quiero humillarme Y pedirles perdón Muchas veces actúe Con bastante crueldad Yo también cuando niño Sufrí con papá Pero yo les amo Hasta la eternidad Dios bendiga A mis hijos Que les vaya bien Que no olviden Que no olviden La herencia Que les deje El amor del Señor Y su salvación Que si muero Mañana Volveremos a ver Hoy declaramos para ti Un día lleno De paz y alegría Abundancia y perdón Un día donde Dios Abrirá las puertas De su corazón Para entregarte Todos los regalos Que te pertenecen Jóvenes de fuego Se une a tu oración Pidiéndole al Señor Que en ese día Tú puedas ver Su gloria Y su misericordia Amén Amén En este día Dios te manifestará Su poder Su amor En este día Dios te manifestará Su poder Su amor Y te entregará Todos los regalos Que a ti Te pertenecen Y te llenará Y te llenará De la Espíritu De verdad Amén 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 Que así sea Amén 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 Su presencia es diferente a lo que tú conoces Él está presente, su misericordia es grande Y su amor te pertenece porque Él ha venido En este día Dios te manifestará Su poder, su amor En este día Dios te manifestará Su poder, su amor Y te entregará todos los regalos que a ti te pertenece Él está presente, su gloria es abundante Su presencia es diferente a lo que tú conoces Él está presente, su misericordia es grande Y su amor te pertenece porque Él ha venido Solo por ti Solo por ti Solo por ti Solo por ti No existe un corazón Que ame más Que aquel que dijo sí Hasta el final No descansó No descansó Nunca dudó Lo hizo todo Con fe y con amor Desde el principio Desde el principio recibió La gracia que viene Solo de Dios Con su pequeñez Con su pequeñez y su humildad Nos muestra el camino A la santidad Madre de Dios Llena de Dios Llena de gracia Reina de paz Consuelo del alma María María Cuídame Cuídame con tu manto Cúbreme Sé mi puente al cielo Llévame a Dios Y así como tú Y así como tú Quiero llenarme de su gracia Que se refleje en mi alma La alegría de su amor 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 María María Cuídame Con tu manto Cúbreme Transforma mi corazón Sé mi compañía Madre de Dios Llena de gracia Reina de paz Consuelo del alma Consuelo del alma Cuídame Con tu manto Cúbreme Sé mi puente al cielo Llévame a Dios Y así como tú Quiero llenarme de su gracia Que se refleje en mi alma La alegría De su amor 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 Madre de Dios Llena de gracia, reina de paz Consuelo del alma, María Cuídame con tu manto, cúbreme Sé mi puente al cielo, llévame a Dios Llévame a Dios Llévame a Dios Llévame a Dios Espíritu Santo Yo te necesito Manda tu fuego a este lugar Espíritu Santo Solo anhelo Mirar tu gloria Y majestad Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Espíritu Santo Llena este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Yo te necesito Yo te necesito Manda tu fuego a este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Excelente Espíritu Santo Espíritu Santo Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. 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 En mi desespero, los que estaban oyeron. Pensé que solo estaría y que todo acabaría. Que sería mi final. Más en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Que él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, que me quiten todo. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, menos el Espíritu Santo. Pero algo jamás podrán lograr. Que yo dejé de adorar y glorificar. Ahora no me siento solo. Su amor de Dios. Su amor de día y de noche me acompañar. Más en el Espíritu Santo. Más en el proceso pude comprender. Más en el proceso pude comprender. Que me quiten todo, menos el Espíritu Santo. Más en el proceso pude comprender. No me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr. Que yo deje de adorar y glorificar Que me falte todo, menos su presencia Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr Que yo deje de adorar y glorificar 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 Ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor Ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven sellanos Señor Ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor Ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven sellanos Señor Ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor Ven llénanos, ven sellanos Señor Ven llénanos, ven sellanos Señor Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor Ven llénanos, ven llénanos, ven sellanos Señor Ven llénanos, ven llénanos Señor Ven llénanos, ven llénanos Señor